de la ciudad de Medellín Diversa. Me complace saludarlos en este programa que muestra más a aquella Medellín Diversa, una propuesta que busca visibilizar los aportes diarios que hemos hecho los grupos poblacionales en la ciudad y su área metropolitana. Así es, Yesenia Televidentes, aquí continuamos mostrándoles a ustedes todas esas estrategias comunicacionales y pedagógicas, para que líderes y lideresas de las diferentes comunidades puedan valerse de ella para seguir transformando imaginarios. Este es el caso de una mujer trans, quien por medio del periodismo digital busca desmontar todos esos imaginarios que se han gestado alrededor de la población trans en la ciudad. Conozcamos un poco más acerca de este medio alternativo, transgénero. Yo digo que este proceso nunca acaba. Hoy en día, Valergi recibe muchos comentarios como que, ay, yo pensé que usted era una mujer de verdad, ay, yo pensé que usted era real, amo decir que soy una mujer trans. Dos años han pasado desde que Valergi Parra Ramírez empezó su tránsito, un cambio que continúa. Una persona trans tiene que estar en constante tratamiento de restitución hormonal, entonces esto va a generar un cambio día a día, que cada vez lo miro en el espejo y digo que lo estoy haciendo muy bien, porque Valergi apenas lleva dos años de su tránsito. Es muy poco tiempo. ¿Cómo defino este momento? Yo digo que lo defino en plenitud, aunque no siento que he llegado a donde quería, pero no estoy donde inicié. Un inicio que se remonta al año 2009 en Yaguará, su lugar de origen, un municipio ubicado en el departamento del Huila, en el que consolidó su liderazgo dentro del movimiento LGBTI. De su municipio natal emigró hacia Medellín debido a amenazas recibidas en razón de su liderazgo y su orientación sexual. Fue aquí, en la ciudad, en donde pasó de enunciarse como un hombre homosexual a una transformista y posteriormente a empezar a obedecer a ese deseo intenso de enunciarse como una mujer trans, considerando además los múltiples desafíos que esto implica. Valergi, yo digo que nació el 22 de septiembre, el día que registró, se registró ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como una mujer, Valerí Parra Ramírez, ese día llegó que volvía a nacer porque dijo que ya no más, dijo que ya no aguantaba más vivir una doble vida, estar andando con un aspecto masculino por ser aceptada por su familia, su entorno, sus parejas. Entonces ya decidí ser la mujer que siempre había querido ser. Ser mujer trans en la ciudad de Medellín, en Colombia, no es fácil todavía. Muchas veces me cuestiono que si en realidad era lo que yo quería a raíz de tanta violencia que todavía estamos sufriendo en el país, en el país en general. Nunca dudo de lo que yo soy, lo que quería ser, pero muchas veces digo si en verdad quiero seguirlo siendo. Porque si las mujeres y género enfrentan tantas violencias en Colombia, se pueden imaginar qué puede pasar una mujer siendo trans en Colombia. Entonces siempre hay muchos como obstáculos, hay muchos obstáculos para ser trans aquí en Colombia y en Medellín. Su mayor proyecto de vida es ser mujer. Por eso continúa construyendo su ser interno para seguir consolidando diferentes acciones desde espacios como Musas, Putamente Poderosas y la Fundación Armonía y Paz de Antioquia, que permitan a personas como ella gozar libremente de sus derechos como seres humanos, expresar su diversidad sexual e identitaria sin ser señaladas ni oprimidas constantemente, inspirando su liderazgo además en referentes como Brigitte Baptiste. Siempre he tratado de estar en espacios y ser voluntaria en diferentes aspectos sociales. Siempre he estado involucrada como que ayudar en las poblaciones más vulnerables. He trabajado con la niñez, con desplazados y con madres cabeza de hogar. La red como que fue ese primer colectivo donde yo empecé a conocer e interactuar con personas trans aquí en la ciudad de Medellín y a empezar como a darle rienda suelta y como lo decimos por ahí, a soltar las alas. A soltar las alas porque muchas veces somos mariposas con alas atadas o amarradas porque nos da miedo muchas veces exponernos a la sociedad y a la misma familia. Conocí también la FAPA, que es Fundación Armonipas Antioquia. Es una fundación aquí en la ciudad de Medellín que tiene un lema muy bonito, transitar con amor. Ahí Valeria tuvo la oportunidad de entrenarse para poder nombrarse desde liderazgo psicosocial. Valeria es hoy una líder psicosocial de esta fundación y también hago parte de una fundación que fui creadora que se llama Musas. Musas nace aquí en la ciudad de Medellín. Al juntarnos varias mujeres trans, siempre he querido como que ser esa voz, esa mano, esa hermana o esa madre de alguna persona trans que lo necesita. Esta cosmetóloga esteticista de profesión y técnica en salud ocupacional y salud industrial, gracias a su vocación y pasión periodística en el 2019, creó una estrategia alternativa para hacer visible las realidades de la población trans, pero además para instruir a la ciudadanía con relación a este sector social y mostrar la diversidad que hay en él por medio de Petra Trans. Petra también nace en este espacio de Musas porque en este espacio que nos da la universidad de empezar a adquirir el conocimiento, el principal objetivo era replicar esta información y ahí como que despierta la idea de seguir comunicando. Petra nace con la idea de que si a una hermana o un hermano periodismo trans lo asesinan, se le respete su nombre sin importar cómo se llamaba en su vida pasada, para poder respetar nuestros tránsitos, para poder mencionarles con respeto a como se quieran mencionar, a como hayan hecho su construcción en el género y seguir informando de la manera más adecuada con nuestros tránsitos. Periodismo trans como herramienta pedagógica para hacer denuncias sociales y políticas, transformar imaginarios y enseñarle al mundo por medio del formato digital las personalidades trans que están haciendo historia. Siempre me movilizo haciendo pedagogía, siento que hay muchas personas que pueden ser profesionales en el área de comunicación pero no tienen ese enfoque comunicacional alusivo a lo trans, al respeto a nuestros tránsitos y al lenguaje inclusivo, entonces Petra está haciendo esa pedagogía y trata de estar conectada 100% a las redes sociales y estar investigando todas estas informaciones o noticias que van alusivas a la población LGTBI pero con enfoque trans, medios de comunicación alternativos de la ciudad donde yo les digo no es la manera adecuada de referirse a cierta persona, se le dice así, se habla así, es ella, él, entonces me encanta como que estar en esta gestión de hacer la pedagogía y enseñarles. Petra para mí representa mucho, es algo muy poderoso porque a pesar de comunicar es buscar esos talentos también ocultos porque también quiero darle la oportunidad que muchas mujeres se sumen, que muchas mujeres aprendan, Petra es como algo comunitario para construir entre todas, para que todas aprendan, para que todas tengan el espacio de decir yo quiero comunicar de esta forma, yo quiero hacerlo de esta otra, la idea es construir y comunicar para que también se vuelva cotidiano y visible los tránsitos. Petra cuyo origen proviene del griego significa piedra, Valery lo relaciona directamente con lo que representa la vida de una mujer trans y como desde el accionar de esta población es posible también sacudir a los diferentes sectores sociales, yo pienso que la vida de una mujer trans va de obstáculo en obstáculo, de piedra en piedra, igual también tomándolo como satíricamente al transmitir una noticia son como esa pedrada que le damos a muchas personas, a muchos medios de comunicación para decirle, hey así no es. Una metamorfosis ha sido su vida, así como las mariposas luego de vivir su transformación se ha dedicado a volar sin importar qué tan frágiles pudiesen ser sus alas ante la opinión pública, ella ya alzó su vuelo para ir en la conquista de sus sueños. Hagamos abolición de las etiquetas, somos seres humanos, no somos peligrosas, somos seres humanos, podemos ser hermanas, madres, esposas, parejas, estudiantes y ser un bien y aportar a la sociedad, ya es hora, yo digo que ya es hora de que Medellín sea realmente diversa, inclusiva y más con las personas trans. Gracias. Gracias.